Porque nuestra Constitución es, me van a disculpar la expresión, un mamarracho que están tratando de cambiar todas las semanas. La propia gente que se opone a una Asamblea Constituyente es la que más cambios ha promovido en las últimas semanas a la Constitución. Porque la Constitución estuvo mal hecha, fue una Constitución con la que se trató de imponer en una circunstancia política determinada donde el gobierno de Alberto Fujimori tenía prácticamente el control del país entero y de sus instituciones para hacer una Constitución que permitiera abrir el país a la economía y punto. Los detalles no importaban, las condiciones en que lo hiciéramos tampoco. Y fue parte de todo un proceso donde se privatizó, cosa que había que hacer seguramente, pero no tan mal como se hizo. Porque literalmente terminamos regalando... ¿Ustedes saben cuánto pagó Repsol por la Pampilla? Averigüen cuánto pagó y cuánto gana cada año Repsol por la Pampilla. ¿A cuánto vendieron la industria harinera, las embarcaciones? La Constitución se hizo en un Congreso Constituyente de 80 personas elegidas en un proceso manejado por el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que era quien controlaba la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que fue llevado... y un proceso al que no fueron ni el APRA ni a eso popular, ¿ah? Ninguno de los dos fue a ese Congreso Constituyente porque lo consideraban ilegítimo, no representativo del país, impuesto por un régimen dictatorial. Eso es lo que decían en ese momento sobre el evento que produjo la Constitución del 93. Entonces, y luego lo llevaron a un referéndum. Y nadie se quiere acordar que a ese referéndum no fue más del 30% de los peruanos. Hubo 30% de inasistencia. Hubo 30% de peruanos que votaron contra el proyecto constitucional. Hubo 6% de peruanos que votaron blanco o viciados y solo el 33% votó a favor del universo electoral que existía en el Perú en ese momento. Es decir, tenemos una Constitución, es decir, hecha por una institución como el Congreso Constituyente y ratificó en un referéndum sospechoso de transparencia por quien lo organizó y que incluso en ese contexto tuvo estas miserables respuestas. Tú no puedes tener una Constitución con el 33% del aval ciudadano. En Chile se está discutiendo una reforma constitucional donde todo tiene que tener los dos tercios o no va. Porque es lo mínimo de consenso que requieres para hacer gobernable un país. Pero a lo que voy es a lo siguiente, es obvio que hay que cambiar la Constitución. Y evidentemente hay que abrir una discusión sobre cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar para procesar ese cambio que tiene que ocurrir. Yo he hablado con Lucas Gersi, con Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga dice que hay que revisar el papel del Estado en la economía. Dice que hay que cambiar el tema de los contratos ley. Dice que hay que modificar temas como, por ejemplo, los monopolios. Que la manera como está planteado el tema de los monopolios es tan genérico que termina siendo permisivo y es lo que ha permitido que en el Perú haya monopolios. Cuando se supone que están prohibidos. Entonces, hasta la gente más conservadora en este país está a favor de un cambio constitucional. Pero eso es un proceso que tenemos que trabajar y esto parece idiota decirlo juntos. Porque la Constitución nos tiene que representar a todos. Pero el tema es que es obvio que esa discusión no la podemos afrontar ahora. En todo caso, la podremos empezar ahora. Porque estamos al borde de los balazos. Díganme ustedes cuál es el siguiente paso a esta confrontación. Es decir, ¿qué es lo que viene después de este nivel de violencia verbal? De este nivel de insultos, de desconfianza y de odio que se ha generado entre peruanos. Hay peruanos que en este momento nos están odiando unos a otros. ¿Qué es lo que falta para que corra sangre? Un incidente. Uno solo. Y les aseguro que en el Perú empieza a correr sangre por razones políticas.